El nivel de actividad del Kerry Blue Terrier va de moderado a alto. Requieren un dueño activo, hábil, que puede proporcionarle socialización temprana y entrenamiento de obediencia porque necesitan ejercicio diario. Es un perro de carácter fuerte, a veces se le ha acusado de ser poco tolerante, sobresale su gran valentía e inteligencia, reflejados sin lugar a dudas si de adiestramiento se trata. Además es noble y afectuoso con los suyos. Son testarudos y saben bien cómo manejar a su dueño para conseguir lo que quieren. Con los niños es amable y protector. No sueltan pelo ni huelen, por los que son perros ideales para personas alérgicas. Es un perro al que no le gusta estar solo, necesita compañía y no se separa de su amo. A nivel de inteligencia el Kerry ocupó el puesto 35 en la clasificación de Stanley Coren acerca de la inteligencia de los perros. Ocho aspectos destacados y hechos interesantes. Se cree que el campesinado irlandés desarrolló el Kerry Blue Terrier como respuesta a la nobleza, utilizando perros lobo irlandeses. Los perros lobo irlandeses se utilizaron para proteger los terrenos de caza nobles de los cazadores furtivos. Los terriers azules de Kerry se utilizaron para ayudar a los campesinos a cazar silenciosamente en los cotos de caza nobles. La característica más distintiva del terrier azul de Kerry es su pelaje. Descrito en el estándar de la raza como suave, denso y ondulado, no se desprende y puede ser tolerado por muchas personas con alergias a las mascotas. Los terriers azules de Kerry nacen negros y, de ser así, tienen un gen blanqueador del pelaje dominante. El color comienza a desvanecerse a gris y a los 18 meses se convierte en un gris pizarra sólido en los adultos. Kerry Blue Terrier es un terrier de trabajo y servicio versátil. La raza se utilizó en Irlanda e Inglaterra para la caza menor y las aves, así como para capturarlas en tierra y agua. Los primeros terriers azules de Kerry en América del Norte fueron cinco mascotas importadas en 1918. Por primera vez, la raza apareció en exposiciones a principios de la década de 1920. Historia de la raza. El origen exacto de la raza es difícil de establecer, pero se sabe que la raza es de una edad muy venerable. Según algunos informes, todos los terriers de la isla de Irlanda se llamaban irlandeses, difiriendo significativamente en el tipo, color y estructura del pelaje. Los granjeros irlandeses criaron el Kerry Blue Terrier a partir del Black and Tan English Terrier y luego los cruzaron con el Iris Wolfon. Esto permitió mejorar los instintos de los perros y consolidar el color gris-azulado, que no se notaba mucho en el bosque. Más cruces introductorios, aparentemente con Bedlington Siweaten Terriers, dieron como resultado la formación de un tipo de pelaje particular. También hay otra versión en la literatura sobre los supuestos cruces con el legendario Caniche que escapó del barco hundido de la Armada Española, un perro de apariencia exquisita y elegante, de pelo largo. Este perro siempre ha sido una parte integral de la vida rural en el sur de Irlanda, custodiaba la casa, cuidaba a los niños, pastaba el ganado, exterminaba las ratas terrestres y de agua. El Kerry Blue Terrier tiene una excelente carrera en el espectáculo. La raza se mostró por primera vez en la Feria Cruise en Inglaterra en febrero de 1922, donde se exhibieron unos 20 perros. En el mismo año, se inició el registro de perros de esta raza en E. U. 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 y Canadá, y tres años después se fundó el club Kerry Blue Terrier. Apariencia. Las características más notables del Kerry Blue Terrier son su cabeza cuadrada y su coloración inusual. Los cachorros tienen un color negro brillante, que a los 2-3 años se reemplaza por un tinte gris azulado. Este proceso se llama cambio de color y puede ocurrir con un pardeamiento temporal del pelaje. Se permiten marcas blancas en el pecho. El pelaje del Kerry es denso, sin su pelo, sedoso, suave y abundante. Es interesante que esta raza prácticamente no se muda y no tiene olor. En consecuencia, es mucho menos complicado limpiar la habitación. Pero este perro necesita un cuidado y cepillado regulares. Esto es especialmente cierto para las patas y el hocico. Hasta hace poco, justo después del nacimiento, a los cachorros de Kerry Blue Terrier, según la antigua tradición, se les cortaba la cola, como a muchos otros terriers, presumiblemente para que al cazar zorros y otros animales de madriguera, fuera más conveniente sacar al perro de la madriguera por la cola cuando trepaba en busca de presas. También una característica de la raza es el pegado de las orejas para crear cartílago, lo que le da a las orejas una complejidad, por ejemplo, en contraste con las orejas salientes del pastor alemán, rasgos de carácter distintivos. El Kerry Blue Terrier se formó como un perro doméstico, viviendo siempre con la familia de un campesino. En primer lugar, se agradeció mucho la valentía de estos perros, ya que custodiaban la casa y se utilizaban para la caza. De los perros que realizaban funciones tan diversas, se requería un ingenio notable. También tenían que pastar ganado, caballos e incluso servir la caza del agua para cazar. Actualmente, el Kerry es prácticamente un perro doméstico, sin duda conservando todos los instintos de guardián y cazador. Muy devoto del propietario, no despreciará a otros miembros de la familia. Este terrier es propenso a la alegría, ama a los niños, se han registrado casos de notable inteligencia y, a veces, la astucia no canina del transporte. ¿Kerry es un perro muy amigable? Mantenimiento y cuidado. Kerry Blue Terrier prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Los Kerrys no se mudan, por lo que sus abrigos deben cepillarse a fondo una vez a la semana para evitar que se enreden. Combinado con un cepillado regular y un aseo completo cada 6 a 8 semanas, el pelaje será manejable. La cabeza, el cuello, las orejas y el vientre se recortan con una maquinilla y el pelo de la espalda y los lados se recorta con unas tijeras. Su criador u otro propietario de Kerry es su mejor ayudante para aprender a cortar a su perro. El sitio web de Kerry Blue Terrier de E.U.U. tiene excelentes gráficos y guías y YouTube tiene vídeos sobre cómo cortarse el pelo. Córtate las uñas al menos una vez a la semana y límpiate los oídos al menos dos veces al mes. Kerry tiene dos velocidades. Les gusta practicar deportes, jugar al aire libre, trotar o trotar con su dueño. También les gusta sentarse solos con el anfitrión mientras la familia mira la televisión o se sienta junto a la chimenea. La mayoría de los portadores esencialmente quieren estar con sus dueños, haciendo lo que están haciendo actualmente. La raza disfruta especialmente entrenar su mente y cuerpo al interactuar con su compañero humano en una variedad de deportes caninos, que incluyen obediencia, pastoreo, buceo en muelles y caza. Los Kerrys son muy inteligentes y, sobre todo, disfrutan participando en la agilidad, la obediencia, el rayi, la caza e incluso el buceo en muelles. Mantener la mente y el cuerpo ocupados puede ayudar a criar a un miembro de la familia feliz y equilibrado. La socialización es importante, al igual que el curso de obediencia inicial con un instructor que ha trabajado con terriers. Los paseos regulares son buenos para criar un perro versátil y bien socializado. Salud. El Kerry Blue Terrier es una raza sana. Los criadores responsables están constantemente buscando nuevas herramientas de diagnóstico y detección de enfermedades, incluidas nuevas pruebas de ADN, para asegurarse de que no haya defectos heredados en sus programas de cría. Pregúntele al criador de su perro sobre sus recomendaciones de pruebas de salud. Muchos criadores realizan pruebas básicas de ADN y le informan los resultados de las pruebas. El sitio web del Kerry Blue Terrier USA Club es una buena fuente de información actualizada sobre la salud de las razas, precio y cómo comprar correctamente. El cachorro club Kerry Blue Terrier cuesta unos 600 euros. Un nativo de viveros europeos, Inglaterra, Escocia, costará 1200 a 1500 euros, dependiendo de las calidades exteriores y del estado de salud. Línea de fondo. Kerry Blue Terrier es una raza de perro criada en el condado de Kerry, Irlanda. Este es un perro fuerte y de constitución armoniosa con músculos bien desarrollados. Esta raza era conocida en su tierra natal, Irlanda, hace al menos 150 años. Utilizado como pastor de rebaños de ovejas, perro guardián, Kerry Blue Terrier es un buen nadador, vigilante, cazador y cazador de ratas.